Muy buenas a todos, mis amantes de Oshinoko y de la historia compleja, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, creo que ya he esperado mucho tiempo desde que concluyó el manga de Oshinoko para que todos los conformistas tuvieran la oportunidad de defender el final. Ahora por fin puedo condenar esta porquería de conclusión a mi santo gusto. Ah, lo que haré será inundar YouTube con videos análisis mostrando por qué el final es pésimo. Publicaré videos de todo tipo, explicando el final, mostrando todos los errores y sinsentidos que tuvo y lo más importante, profundizando hasta más no poder porque es un pésimo desenlace sin ningún tipo de mensaje. Ya que quieren tanto darle profundidad a algo que no lo tiene, jugaré su mismo juego, pero con la diferencia de que yo profundizaré por qué el final no tiene profundidad. Es un juego de palabras. Empezaremos este río arrasador de videos condenatorios con uno de los problemas más hipócritas que existen en el final de Oshinoko, y es la reescritura de la diosa Cuervo y los dioses que causaron la reencarnación de Goro y Sarina. Creo que ustedes ya sabrán muy bien el por qué esto terminó siendo uno de los puntos que más condenaron el manga en su recta final. Es hora de prender el modo Akane, papús. Ahora sí, menos decadencia y más acción. ¡Comencemos con el video! ¡La diosa reescrita para acortar la conclusión! Bueno muchachos, como primer punto para iniciar esta condena, debemos hablar de uno de los instrumentos principales de la desgracia que ha resultado ser el final de Oshinoko, y es la diosa Cuervo, a la cual tenemos que llamar de esta forma, ya que Akane nunca se molestó en darnos su nombre oficial. Para empezar, su participación en el final fue casi totalmente nula. Apenas se apareció un poco para anunciarnos la trama alrededor de Kameki, contándonos absolutamente todo sobre él, y después por arte de magia también lo hizo con Aqua, revelando de la forma más vaga posible el motivo de la reencarnación de Aqua y Ruby. En pocas palabras, su participación final fue únicamente para sacar del camino tramas que iban a necesitar muchos capítulos para desarrollarse. ¡Wow! Al parecer la comentarista Akane no fue la primera en hacer uso de sus habilidades para cortar la historia, pero esto no es lo peor con respecto a este personaje. Desde que hizo su primera aparición en el capítulo 75, llamado Madre y Madre, a este ya se le había dado un propósito en esta historia, guiar a ambos protagonistas hacia su justo destino. Destino el cual estaba impulsado por el motivo de su reencarnación. Curiosamente, en los capítulos finales, cuando ya se estaba dando el enfrentamiento entre Aqua y Kameki, se nos reveló este motivo a través de los pensamientos finales de Aqua. Resulta que la razón por la cual él reencarnó como hermano gemelo de Sarina era para vivir lo más cerca posible a ella y protegerla. Ahora, para aquellos que no lo sepan, este motivo de vivir junto a Sarina como su hermano fue uno de los deseos que esta niña de 12 años le pilló a la estrella Spica en la azotea del hospital cuando el Dr. Goro desapareció un par de días. En esos momentos, Sarina no dejaba de llorar, pensando que Goro simplemente había jugado con ella. Le dolía pensar que la persona que había iluminado su vida, luego de tantos años de sufrimiento y soledad, se terminaría yendo de su lado. Por esta razón, con un gran dolor en el corazón y un alma poco a poco desmoronándose por la tristeza, Sarina terminó pidiendo dos deseos. El primero constaba de su deseo idílico de salir del hospital y vivir una vida junto a su amado doctor. Y el segundo giraba alrededor de la idea de que Goro, al ser su primer amor, se terminara transformando en su pareja romántica. Todo esto pueden confirmarlo en la novedad de Ichiban Boshi no Spica. Ahora, curiosamente, estos dos deseos hasta el capítulo 157 se estaban cumpliendo a la perfección, lo cual es algo bueno, ya que estos fueron el motivo por el que ambos protagonistas fueron reencarnados. Vale, tomando ahora todo esto en consideración, ¿Alguien podría explicarme por qué razón o motivo la loli diosa no hizo nada al final? Si su trabajo era guiar a Goro y Sarina hacia su justo destino, el cual estaba fijamente enlazado con el motivo de su reencarnación, ¿por qué razón no hizo absolutamente nada para ayudar a Aqua? Es más, este sin sentido toma aún más fuerza cuando tomase en cuenta el hecho de que a la loli diosa se le dedicó un capítulo entero, el 145, para mostrar la relación afectiva tan cercana que tenía con los protagonistas. Mejor dicho, a la loli diosa se le dedicaron muchos momentos en varios capítulos para trabajar su relación con Aqua y Ruby. Y ojito, que ella no fue la única a la que Akade hizo esto. También se nos mencionó numerosas veces y se hizo mucho hincapié en la bondad y ayuda que los dioses le estaban dando a los protagonistas. Se habló de que las deidades habían tomado muy en cuenta las desgracias de Goy Sarina desde el punto de nunca haber tenido realmente una madre que los quisiera y cuidara para cambiar esa realidad en esta nueva vida. ¿Alguien se acuerda de los dioses que no saben que son dioses y ayudan sin que nadie se dé cuenta? ¿O la menciona al dios de las almas, el dios que ama lo absurdo e irrazonable y el dios que ama a los humanos? ¿Para qué fue al final todo eso? Se supone que si mencionas deidades las cuales pueden jugar un papel importante en un evento trágico es porque van a ser utilizadas en la narrativa. Pero ni Fu ni Fa. También, ya que estamos sacando los trapitos sucios a relucir, me gustaría hablar sobre las constantes intervenciones que tuvo la loli diosa en la historia para que ésta se fuese desarrollando. Número 1. Hizo que Ruby se enterara de la muerte de Goro, lo cual al final terminó ocasionando que la carrera de Ruby en el mundo del entretenimiento se impulsara por sus deseos de venganza y también provocó que Aqua y Ruby descubrieran sus verdaderas identidades. Número 2. Instigó constantemente a Aqua para que éste sí o sí terminara acabando con Kameki y como efecto secundario de este suceso protegiese la vida de Ruby, redimiéndose de su pasado. Número 3. Se metió como actriz en la película 15 años de mentiras para asegurar el éxito de ésta, tomando el papel de Aqua y Ruby cuando eran niños. Si se pueden dar cuenta, todas las intervenciones hechas por este personaje en la obra fueron claves para que ésta avanzara. Y lo más interesante es que el desarrollo que estábamos obteniendo con esto nos estaba dirigiendo al destino formado por los sueños de Sarina, lo cual está muy bien, ya que se supone que así debería ser. Hasta este punto íbamos por buen camino. Pero entonces, ¿qué pasó en la parte final? ¿Por qué la lori diosa no intervino como muchas veces lo ha hecho para que el destino de los protagonistas de estar juntos se cumpliese? ¿Por qué los dioses que se suponen reencarnaron al doctor y su paciente para que tuvieran una mejor vida juntos no revivieron a Aqua? ¿Toda esa amabilidad en dónde quedó? Es más, ¿al final para qué terminó sirviendo el hecho de que la diosa Cuervo encarnase en una niña humana para interactuar con los protagonistas y dirigirlos hacia su destino? Esto terminó siendo un puto circo. Ni siquiera en la parte final nos muestran qué pasó con la lori diosa encarnada en el cuerpo de una niña. ¿Continó viviendo como una humana? ¿O qué pedo? ¿Por qué motivo nos hablaron de sus padres humanos si al final no iban ni a aparecer ni a ser usados para nada? La respuesta a todas estas incógnitas es muy fácil. Aqua eliminó y acortó la trama de Oshinoko para acabarla rápido en cuatro capítulos. Muchas cosas que debían suceder al final no sucedieron o terminaron siendo cambiadas por otros sucesos que permitieran un cierre más rápido de la obra. Tengo muchos ejemplos y pruebas que confirman esta afirmación. Pero hablaré de ellos en los próximos videos que suba. No quiero que este video se haga eterno o pierda el enfoque en su tema central. Todo aquello que ustedes vean en el final de Oshinoko que falta o no tiene sentido que esté ahí hace parte de lo que hablé anteriormente sobre acortar y cambiar la historia para lograr una finalización más rápida. Muchachos si les gustan estos análisis de Oshinoko pueden encontrar muchos más en mi Twitter que está en la caja de la descripción. Si les ha gustado el video suscríbanse 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 que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí nos vemos en un próximo video.